A ver, gurí, tráigame el asunto este pa' hacérmelo disparo. ¡Ando falta de aire fresco! ¡Ah! Y Dios que no soy yo solo, parece que hay muchos con asma. ¿Unos cuantos precisan aire fresco? Aire fresco, pido a gritos, traigan el salbutamol. Si esto es fresco, ni me cuenten lo que resulta el gedor. Aire fresco, le reclamo que me ahogo, por favor. Aire fresco es lo que falta, su hebra, contaminación. A cada chancho le llega, en fin, a su San Martín. Prepárate que hay carnea y ya se vendrá el festín. Prepárate que hay carnea y ya se viene el festín. Otra vuelta, che. Está bueno esta cuestión de traigan el aire fresco, ¿no? Porque yo ando como a los manopones de ahogado con asma, Dios. Está complicado ese tema, eh. Teme el salbutamol, dale. ¡Qué ingestoria del aire fresco, eh! Quien nada debe no teme, y a todos llega la hora. Si están limpios, como dicen, voten la investigadora. No traigan más payadores, sus versos conozco bien. Si uno dice que no vota, se venden, otro después. A cada chancho le llega, en fin, a su San Martín. Prepárate que hay carnea y ya se vendrá el festín. Prepárate que hay carnea y ya se viene el festín. Si llevo a la cuestión esta vez, voy a buscar un poco de aire fresco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!